Todo lo que puedo darte es un corazón destrozado Todo lo que puedo darte es una vida vacía Pero a cambio tu Señor, interminable gozo me das Pero a cambio tu Señor, me has dado tu amor Así es que sea lo que puedas darle tú a Él No te avergüences de presentarlo delante de sus pies Pero a cambio de tu vida destrozada te dará Una vida en abundancia el Señor te colmará Y a cambio de una fuerte y rugente tempestad Un océano en calma a tu vida enviará el Señor Un océano en calma a tu vida Si le recibes en tu corazón No tendrás posesiones ni oro Ni riquezas en tu vida Pero a cambio tú tendrás paz y solas su amor Solo ven como estés y arrodíllate a Él Pero a cambio de tu vida destrozada te dará Una vida en abundancia el Señor te colmará Y a cambio de una fuerte y rugente tempestad Un océano en calma a tu vida enviará Un océano en calma a tu vida Todo lo que puedo darte es un corazón destrozado Todo lo que puedo darte es una vida vacía Pero a cambio tú Señor interminable gozo me das Pero a cambio tú Señor me has dado tu amor Y a cambio de una fuerte y rugente tempestad Un océano en calma a tu vida enviará Pero a cambio de mi vida destrozada Él me dará Una vida en abundancia una vida en abundancia Una vida en abundancia el Señor me colmará Y a cambio de una fuerte y rugente tempestad Un océano en abundancia el Señor me colmará Un océano en calma a mi vida enviará 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 Un océano en calma a mi vida voy a dar Un océano en calma a mi vida enviará